Estén atentos al video de hoy. Esta selección está épica. Con varias ocasiones en que la distracción o el azar hicieron que ocurrieran grandes accidentes con grandes barcos. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Antes de continuar, no olvides darle like. El comandante de este barco comercial de pequeño porte pensó que tenía la potencia y el espacio para pasar por delante del gran barco frente a él. Pero calculó mal. La pequeña embarcación fue completamente destruida por el impacto y engullida por las aguas. Lo único que quedó fueron algunas cajas de mercancía flotando y mucho, mucho daño. Echa un vistazo a la torpeza que este comandante hizo al maniobrar el barco de bandera danesa de 300 metros de largo. Que estaba cargado de contenedores. Estaba en el puerto de Santos cuando golpeó la plataforma de embarque en el cruce de transbordadores entre Santos y Guarajá, destruyéndola por completo. Lo peor de todo es que antes de golpear la plataforma, el barco ya había golpeado a dos transbordadores, dejando marcas en el casco. Por suerte, nadie resultó herido. La reacción en cadena que puede ocurrir en accidentes marítimos, tiene pérdidas estruendosas. Mira este inmenso barco, que por alguna razón pasó literalmente rozando un casco contra un barco más pequeño que estaba amarrado. Si fueran coches, ambos tendrían daños en la carrocería. Pero al tratarse de dos barcos, además de daños en los cascos de ambas embarcaciones, el impacto hizo que el barco que estaba amarrado se subiera sobre la estructura del puerto y destruyera todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El barco Cisne Branco, un velero de la Marina de Brasil. Este puente se encuentra sobre el río Guayas, donde está situado el principal puerto del país. Según los medios, el choque pudo haber sido causado por los efectos de la corriente. El Cisne Branco estaba siendo asistido por un remolcador que volcó durante la colisión. Puede ser por prisa, pero ese barco que parece descontrolado simplemente arrasó con un puente entero hacia el fondo del agua. Definitivamente hubo algún problema técnico que impidió al comandante detener o desviar el barco de la estructura. Los defensores de las ballenas no escatiman esfuerzos en su causa. Prueba de ello fue el choque entre un barco militante holandés y una embarcación ballenera japonesa en el Océano Ártico. Al parecer, los enfrentamientos en alta mar son constantes, pero tiene límites. Después del choque entre las embarcaciones, los barcos continuaron su camino de forma segura. Cí立ap. Un saludo, un saludo, juniante, fuerza de las mesmas. Un saludo, un saludo. ¡Le tío! ¡El saludo, que lossa se dejó! El lanzamiento al mar es la ceremonia naval en la que un barco con casco terminado es lanzado al mar. Este es un momento crítico para cualquier embarcación y como puedes ver en este video, puede ser bastante peligroso para quienes están cerca. ¡Suscríbete al canal! 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 Un barco de 365 metros de longitud no debe ser nada fácil de maniobrar. Por eso el comandante debería tener el doble de atención y no hacer movimientos bruscos que llevaran al fondo del mar la grúa del puerto ajeno. ¡Suscríbete al canal! En Tennessee hay muchas inundaciones por un lado y mucha gente que tiene muelles con lanchas guardadas por el otro. La inundación lleva a los muelles a dar un paseo, pero, lamentablemente, encuentran un puente en su camino. ¿Sabría la gente de allí que esto podría ocurrir? Es cierto que en la cabina de mando de un barco de gran porte hay varios botones para hacerlo funcionar correctamente. En el caso de este barco de la compañía del Caribe, alguien no presionó el botón para recoger la rampa de acceso de carga y el barco partió con ella destruyendo los contenedores del puerto. ¡Suscríbete al canal! ¿Eres de los que compra mercancías de China y te preguntas ¿Por qué tarda tanto en llegar tu pedido? Este video responde. Un barco portacontenedores llegó al puerto destrozando la grúa utilizada para bajar esas estructuras. Es por este tipo de accidentes que tu mercancía puede quedar retenida en el puerto por al menos dos meses más. ¡Suscríbete al canal! A diferencia de los otros videos, la culpa aquí fue del operador del puente del canal, Willan. El distraído no se percató de la llegada de otra barcaza y simplemente bajó el puente, provocando daños mucho mayores de lo que su salario podría pagar. La fascinación con las olas del mar termina al ver cómo es fácil partir un carguero por la mitad. El barco español Luna enfrentó olas de 7 metros en Francia y acabó partiéndose por la mitad. La suerte es que el rescate de los tripulantes pudo ser realizado por un helicóptero. que lástima, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Un problema de verdad es salir a pasear en un crucero y terminar en un hospital por una colisión entre transatlánticos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en México, cerca de la isla Cozumel. Los barcos que pertenecían a la misma compañía, Carnival Cruise Line, mostraron que la empresa debería revisar sus políticas de contratación y entrenamiento de los empleados, ya que uno de los barcos estaba en el momento de atracar. Gracias. Vuelve. Aplausos Aplausos , aplausos 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 ¡Suscríbete! 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 La gente de este crucero pensó que estaba para atracar, pero en realidad casi matan a una anciana y destruyen parcialmente la estructura del muelle. Este video es como aquellos de coches gigantes que empujan los autos de los lados para abrirse el paso en el estacionamiento. Al estilo, sal de mi camino porque el espacio es mío. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no puedo ir Acoro pegue No puedo pasar No puedo ir Me voy a pasar Me voy a pasar a pasar a pasar ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Hasta la próxima!